Es por estos datos por lo que la gente no confía en la medicina porque hubo un tiempo en el que se dijo que los alimentos como el pescado azul tenían demasiadas grasas o grasas malas y por este tipo de informaciones. Bueno, el problema es que la ciencia avanza. Más que por esa cosa en general es por el tema de que a veces se transmite mal y a veces estos cambios de criterio no son bien explicados. En tu libro mencionas que el 0,03% de la población estadounidense, alrededor de 100.000 personas mueren a causa de errores médicos. ¿Deberíamos preocuparnos por las manos en las cuales estamos? No, pero hay que ser consciente que los errores existen, pero bueno, tenemos el derecho a una segunda opinión médica. Me gusta mucho una frase que tenías en tu libro. De cualquier actividad presenta un porcentaje de fallos. La medición no es una excepción, pero funciona, puñetas, funciona. Hay que decirlo claramente. ¿Qué hay del caso de la calidomidad? Bueno, eso es un caso muy conocido. Básicamente fue un medicamento que creó problemas, que se detectaron esos problemas, avisó, se retiró, lo que pasa que tardó mucho y eso hizo que hubiera gente con malformaciones congénitas para toda la vida. Que en muchos países se les ha indemnizado menos en España, que es diferente. También hablas en tu libro del caso del antiinflamatorio Biox. ¿Me puedes contar más de esto? A ver, el Biox es un antiinflamatorio que cuando ya había salido se vio que correlacionaba con problemas cardíacos. Y se vio que había un porcentaje de gente que tenía el Biox que podía tener problemas cardíacos y por eso se retiró. Nunca ha estado muy claro hasta qué punto esta relación era tan sólida o dependía de otros factores. Pero bueno, se retiró y a Merck le costó una multa millonaria. Otros medicamentos que dices que están en el punto de mira son los contraprotectores y el Ritalin. ¿Por qué están en el punto de mira? El Ritalin creo que se está recetando alegremente y los contraprotectores es que no se ha visto que tengan ninguna eficiencia. ¿Y qué problema se asocia con el uso del Ritalin? El Ritalin es que se da un poco para todo. Se da para el trastorno por déficit de hiperactividad, se da a gente que sufre otro tipo de problemas, sobre todo niños. Y no sé si está tan indicado para tantas cosas como se está recetando.